Yo, por un problema X, me llevan a consultar al que fue mi padrino toda la vida. Y cuando me siento, lo que me dicen me conversan. Y hoy en día, para mí lo primero es mi madre, mi sangre. Y hoy en día, para mí lo primero es mi padre. Y ya, ya, ya.